hola muy buenas chicos que tal estáis yo soy Carlos y aquí estoy con Jose y bueno en este vídeo vamos a explicar como descargarse la versión completa de Geometidas gratis para el ordenador o para el móvil bueno hay que descargarse un programa que se llama BlueStacks y pues bueno dentro del BlueStacks cuando lo hayáis descargado es muy sencillo por ejemplo ponéis pues no sé el vídeo de Grefg de BlueStacks de descargarse en juegos del móvil que ahí no explica cómo descargarse en Geometidas entero solo dice que hay que poner APK no sé qué pero bueno bueno y dentro del BlueStacks os diréis que descargar el Forsyth que le dieron la cuenta vale este programa entra entra vale buscáis aquí bueno aquí Forsyth no os aparecerá pero si le dais al Enter os aparecerá esto como se llama el PlayStore y pues bueno cuando os hayáis descargado el BlueStacks no tendréis nada de esto vale vale tendréis que dar a la lupa esa de buscar y pondréis Geometridash ponéis Geometridash 1.81 en este caso que es la nueva versión bueno le dais aquí y aquí os aparecen diversas vale pero yo os recomiendo esta Geometridash 1.81 by Italian APK Downloader .apk ¿por qué recomiendo esta? porque he probado todas vale bueno todas no bastantes y esta es la única que no ha funcionado vale esta y bueno esa es la que tenemos Carlos y yo en el ordenador va bastante bien está el Hexagon Force están todos los niveles el Cluster pero eso se bloquea con unidades ocultas y bueno bueno simplemente le dais aquí y le dais a descargar yo en este caso no porque ya lo tengo descargado pero simplemente os lo descargáis y os aparecerá esto vale esto que ya os aparecerá entonces le volvéis a dar aquí lo instaláis aquí en este caso como ya lo tengo descargado e instalado pues no me lo voy a instalar otra vez entonces se os instalará y entonces ya cuando tengáis todo salís del forceare y ya lo tendréis ahí vale pero veis da a masax bueno en este caso teníamos antes el lead pero ahora tenemos este y que pasa cuando lo hemos instalado y hemos hecho todo pues sale esto como veis y aquí veis sale todas las paras todo para desbloquear y bueno bueno aquí pues vamos a poner el nombre del canal José Pechar Roman y pues bueno luego le damos aquí el level editor aquí y pues bueno ahora os enseñaremos ahora os enseñaremos aquí el aquí como veis están todos los niveles he jugado dos veces o sea no sé cuántos intentos he hecho pero bueno veis todos los todos absolutamente todos los niveles y pues bueno si este vídeo llega a 10 likes subiremos el otro pero desbloquear es decir en vez de en el nivel 1 en vez de salir esto pues os sale un camino lleno de monedas ocultas vale y bueno es una es el juego igual pero con monedas ocultas entonces todos los niveles que os queréis pasar con el hack os los podéis pasar desbloquearéis todos los jugos con monedas ocultas que están guapísimos todos los hitos y todas las naves de verdad aunque no os lo paséis vosotros pero para como para que veáis como son las naves y los jugos esos tan chulos pues está muy bien y bueno como ha dicho carlos hay que llegar a los 10 likes en este vídeo y bueno como veis aquí pues como subimos el piso de 1 que era el nivel 1 monedas ocultas solo con la tablet pues vamos a intentar conseguir las menos la última ya que primero en su casa no tenemos ratón porque no funciona y segundo porque se nos da fatal y bueno seguramente aquí demora efectivamente bueno bueno aquí le tenéis progress bar no sé qué y bueno tenéis que tener mucho cuidado ¿vale? porque si estáis aquí y de repente cerráis o sea cerráis el ordenador no se guardarán los datos ¿vale? se lo ha pasado a carlos y no se os guardan los datos tenéis que apagarlo dándole a la flecha de salir de volver y ya luego ya luego de salir del juego le dais aquí y ya a la cruz de abajo le dais aquí y bueno veréis como los datos se han guardado ¿vale? es totalmente legal todo el mundo lo hace y pues bueno vamos a hacer una prueba de Electrodynamics a ver que tal nos sale bueno como ya sabéis está jugando con lo que viene siendo el abajo que hay como una como una pantallita táctica no llegas a una pantalla pues bueno debajo hay dos botones pues con esos botones y como podéis comprobar pues eso no ahora voy a probar yo también una partida estamos jugando para que veis que no va no va la veado a veces sí que da un tirón pero bueno para que lo veáis y bueno aquí veis bueno yo con lo que ha dicho José que estoy jugando pues no soy muy buena ni como veis pero bueno con el ratón ¿ahora un poco? con el ratón es bastante más fácil y antes me quedaba el 97% de Electroinadix y así bueno yo con el ordenador no soy muy bueno que se diga y bueno vamos a intentar a ver qué hacemos y bueno ahora pues no sé si grabaremos otro vídeo yo creo que no ¿no? no ahora no sé ya grabaremos otro día otro vídeo y pues bueno me parece que en mi casa como tengo el Sony Vegas en el ordenador de torre como veis ahí me he muerto ¿vale? bueno en el ordenador de torre yo tengo el Sony Vegas y voy a ver si puedo editar vídeos para niveles largos como Cebri Cebri Traterpunk no sé a partir del 7 podríamos hacer eso ¿vale? bueno ahí me lo he pasado bien hay que darle muy rápido bueno ahora la parte ah no me he llegado la parte más difícil para mí con el ordenador de la nave y bueno bueno llevamos 6 minutos de vídeo está bien y bueno espero que os haya gustado este vídeo darle like favoritos suscribiros y adiós hasta la próxima